Quienes se robaron el show del desfile cívico-escolar organizado por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco fueron los integrantes del Cuerpo de Seguridad Ciudadana del Sector. Ataviados con sus mejores trajes, desfilaron a paso firme y gallardo por la tribuna oficial. Asimismo, fueron exhibidos más de 20 modernos vehículos. Según el alcalde de esta jurisdicción, Carlos Vásquez, todos están prestos para socorrer y atender cualquier emergencia. Las diversas áreas y servicios administrativos de la Municipalidad Distrital también dijeron presente en esta fiesta cívica patriótica. El área de limpieza pública mostró todas las herramientas adquiridas y unidades vehiculares. Las diversas instituciones educativas no se quedaron atrás. Alados por diversos vehículos presentaron diversas alegorías con motivos patrióticos. El alcalde del sector destacó y felicitó el trabajo y esfuerzo de todas las instituciones, cuya participación puso muy en alto el nombre de nuestra región y, por ende, del país. Gracias. 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 Gracias.